Primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos haciendo algunas reflexiones sobre el tema de planificación de gerencia y su relación con la psicología. En especial estamos abordando una obra muy interesante del Dr. Jorge Bucay que se llama Las Tres Preguntas y que se refiere precisamente al tema de la misión, la visión y cómo organizarse para alcanzar objetivos. Por cierto, quiero decirles que en minutos vamos a recibir un mensaje precisamente del autor de esta obra Las Tres Preguntas, el Dr. Jorge Bucay lo cual es muy interesante, por eso estimados amigos, les recomiendo que por favor no se aparten de la sintonía de Gerencia para Todos el día de hoy. Estábamos hablando de esas tres preguntas en el bloque anterior Explicamos el tema de la pregunta número uno ¿Quién soy? Ahora, ¿a dónde voy? Es muy importante establecer esa meta, ese objetivo conocer cuál es el rumbo que debo tomar para manejar la energía y la acción de forma adecuada para llegar a ese punto. También ahí es necesario construir un optimismo realista Somos gerentes y como gerentes debemos realizar una ingeniería personal para estar siempre optimistas pero con realismo no quedarnos en las nubes tener la cabeza en las nubes y los pies en la tierra para hacer algo realmente que cumpla objetivos específicos Hay quienes muchas veces nos hemos equivocado de rumbo y realizamos actividades realizadas disculpanme realizamos actividades realizadas Repito esa parte Muchas veces nos equivocamos de rumbo y es necesario rectificar es necesario construir el éxito construir inclusive el poder personal pero no como único objetivo Eso se construye para llegar a una meta específica gerencial La persecución por ejemplo del placer instantáneo o de logros instantáneos no es saludable Yo creo que es necesario saber que los verdaderos logros se alcanzan con esfuerzo con planificación con la ayuda de un equipo para que además sean sostenibles en el tiempo Y ahí la importancia de esta pregunta de Jorge Bucay ¿A dónde voy? Y si es posible construir un rumbo encontrar el sentido de las distintas experiencias que vamos teniendo ¿Cuándo sabemos a dónde vamos? Vamos a conversar y examinar la pregunta número 3 de Jorge Bucay que es con quién después de la siguiente pausa que es perfecta de la siguiente pausa que es probable que es la necesidad de la siguiente pausa